Hola que tal amigos de YouTube, en este video les voy a enseñar como activar una fuente de alimentación de un televisor Toshiba, este es el modelo 26AB500U y esta es la tarjeta de este modelo de televisor y les voy a enseñar como activarlo para poder probar los voltajes de salida ya que de lo contrario si no sabe uno como activarlo no se pueden probar los voltajes a menos de que tenga conectada la tarjeta madre o tarjeta de video, bueno ok para activar aquí esta tarjeta y medir los voltajes deben de hacer un puente, puentear entre una terminal que tiene estas iniciales P-0 y otra rayita F y donde dice más 5 voltios se hace un puente y de esa manera ya puede aquí se puede probar el voltaje de salida de la fuente en caso de que tengan que hacerle una reparación y antes de ponerla en el televisor pues pueden activarla y probar a ver si ya se restableció el voltaje en caso de que hayan cambiado algún componente, bueno entonces vamos a activar en este momento aquí la tarjeta, para eso para activarla necesitan un pedacito de alambre delgadito que entre en el conector, en este caso yo tengo aquí un fusible térmico y esto es lo que voy a usar, previamente ya tengo marcado aquí, ya tengo marcados los cables donde voy a poner el puente aquí ya tengo el puente, ahora vamos a encender aquí este aparato ya de esta forma podemos aquí probar el voltaje en esta fuente específica de alimentación hay otros modelos del Toshiba que son similares y la prueba es la misma, es algo importante notificarles que para hacer esta prueba nunca se debe de conectar una fuente de alimentación directamente a la red eléctrica, debe de estar conectado el cable de la fuente que se va a probar el voltaje a un dispositivo de seguridad, aquí donde yo lo tengo conectado esto me protege de que si yo por error ocasiono un corto no se daña la tarjeta sino que se enciende este foco en caso de un corto, bueno vamos a probar ahorita el voltaje de esta tarjeta para hacer tierra aquí tengo las pinzas de cocodrilo, las voy a poner aquí en este disipador de calor y aquí hace tierra ahora tengo aquí punta de aguja para hacer pruebas debo de tener aquí una salida de voltaje de 5 voltios 12 y 24 vamos a probar primero los 24 voltios como pueden ver ahí están los 24 voltios espero que se logre mirar y si no arrimo el ahí están los 24 voltios ahora vamos a probar los 12 voltios aquí tenemos los 12 voltios ahora vamos a probar los 5 voltios aquí tenemos los 5 voltios de esta forma fácil en este modelo de tarjeta electrónica se prueban los voltajes ahora que componentes pueden ser causantes de que tengamos pérdida de voltaje o salida de la salida de voltaje bueno, cualquier resistencia de estas que ustedes están mirando puede ser responsable de que haya la pérdida de los 5, los 12, los 24 voltios ya que algunos capacitores tienen la función de los 24 voltios los diodos tienen también la función de cierto voltaje los diodos pequeñitos también tienen su función estas resistencias pequeñitas también tienen su función y todos estos componentes más los transistores que están atornillados aquí al disipador también uno de ellos tiene la función de los 24 voltios y otro de los 12 voltios entonces cualquier parte que se dañe puede ser causante de que haya pérdida de salida de voltaje en una fuente de alimentación bueno, espero que este video de alguna forma los oriente si es que cuentan con una tarjeta de un televisor torchiva de este modelo ya les mostré aquí como hacer el puente para activarlo y poder probar el voltaje acuérdense que el puente se debe hacer donde está la terminal que tiene la P, la O y la F y donde dice más 5 voltios y este es el modelo ahora como les comentaba es importante tener un dispositivo de seguridad porque por ejemplo si yo a la hora de estar probando el voltaje comete un error produzco un corto se protege la tarjeta utilizando aquí este dispositivo y este dispositivo es bien fácil de fabricarlo caseramente les voy a dejar les voy a poner un dibujo de como hacer este dispositivo aquí tienen el dibujo esta parte vendría siendo esta extensión uno de los cables de la extensión se va a conectar al cable de alimentación otro va a ir directo al cable del foco y el otro cable del otro foco va aquí a la extensión esta deben de utilizar una extensión de esta y el dispositivo que van a probar debe estar conectado a esta extensión espero que esta idea les ayude amigos a la hora de tener que probar una tarjeta fuera del televisor acuérdense tenerlo conectado a un dispositivo de seguridad voy a conectar aquí a este dispositivo un cable eléctrico con pinzas de cocodrilo y a propósito voy a juntar aquí la corriente de 120 voltios y lejos de que me saque chispas lo que va a hacer nada más es encenderse este foco lo mismo ocurriría al estar probando el voltaje si uno por accidente ocasiona un corto se protege la fuente que se está probando de que se dañe voy a cortocircuitar aquí las puntas pueden ver como la lámpara se enciende si yo no tuviera si yo hago directamente si yo directamente hago esto este proceso sacaría un montón de chispas hasta se quedarían pegadas las pinzas de cocodrilo pero con este dispositivo se protege de un corto voy a hacer aquí unas pruebas breves por ejemplo voy a probar aquí el voltaje de los diodos la tarjeta está activada y tenemos los 5 voltios aquí tenemos los diodos zener en uno de ellos me da 5 voltios en el otro me da los 12 voltios tenemos aquí un pequeño transistor de 3 patitas pequeñito y aquí tenemos 4.5 voltios tenemos aquí estos transistores uno de ellos me da los 12 voltios y el otro me da 24 voltios y así sucesivamente cada uno de estos capacitores unos son de 24 voltios otros para los 12 voltios otros para los 5 voltios así es de que cualquier componente puede ser responsable de que tengamos perdida de voltaje en caso de que un componente de estos se dañe bueno amigos pues espero que esta información sea de mucha utilidad próximamente haré un video también de como como activar esta fuente de alimentación de un televisor de la marca Hisense como activarlo para probar la salida de voltaje este es es diferente a este pues cada modelo es un poco diferente así es de que voy a aprovechar que yo tengo estas fuentes para hacer estos videos y poderlos ayudar y y y y y y y y